Los españoles han cedido este viernes ante los alemanes Hesler y Fürgen por 0-2 con unos parciales 17-21 y 16-21 en un torneo que les ha servido de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio a finales de este mes. El castellonense y el sanroqueño habían accedido a esta segunda ronda como primeros de grupo, el G tras imponerse a los holandeses Brouwer y Mausen por 0-2 y los rusos Semenov y Lekukov por 0-2. Esta última dupla será precisamente una de las que se verán las caras con los españoles en Tokio, ya que Herrera-Gavira han quedado encuadrados en el grupo A junto a los soviéticos, los noruegos Molav y Sorun y los australianos Madgun y Schutman. La competición de bolo y playa en Tokio 2020 comenzará en Shokase Park el 24 de julio y la primera fase acabará el 31.